La 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 A mi corazón ha llegado el amor Pero es mi misión hacer un mundo mejor Ven ya, esperando estoy Si me das tu mano sé a donde voy Ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar a la meta final Trabajando unidas salvaremos vidas Seremos amigas, tú ven ya, ya, ya Ven ya, vamos a empezar Y verás que el mundo podremos salvar Ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar Lograremos llegar a la meta final La 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 ¡Mia mia Power! Hoy presentamos la búsqueda del agua azul Muy bien, Zoe, ¿qué es lo que pasa? Sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Ah, qué quieren decir? Soy, todo el mundo está hablando de ti, Mark Sí, dicen que ustedes no han vuelto a salir Y que probablemente tienes un nuevo novio ¿Qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Todo el mundo, así que cuéntanos ¿De qué otra manera es que andas tan ocupada? He estado trabajando en el café No puede ser solo el café Ni siquiera te vemos con la misma frecuencia de antes Vamos, Zoe, dinos, ¿hay otro chico? ¿Puedes contarnos? ¡No, no es eso! ¡Uy, espera, lo tengo! Escuché que el cumpleaños de Mark será pronto Seguro le estás organizando una fiesta sorpresa ¡Ah, sí, es eso! Hola, Zoe ¡Oh! ¡Hola, Mark! ¿Cómo has estado? Muy bien Nos vemos luego Oye, creí que estabas en práctica No, ¿quieres caminar a casa conmigo? ¡Ah, quiero! Me pregunto quién me llamará Sí, hola Es Elliot Ya necesito el café pronto ¿Ah, sí, ya? Eso es lo que significa pronto, ¿verdad? ¡Apresúrate! ¿Sucede algo? Lo siento, Mark Una emergencia en el trabajo Está bien Cerrado Porque es lo importante Así que tiene el espíritu ñaú ña hoy No estoy de humor, Kiki Quizás te dan una cita con Mark en algún lugar Tal vez estaban tomando malteada de chocolate en un solo vaso Ya, qué triste ¡Escuché eso! ¿Qué te sucede, Zoe? Parece que hoy estás muy sensible Podemos empezar ya con esta reunión De acuerdo A propósito de qué se trata esta reunión Hemos estado investigando acerca del lugar donde puede estar oculto el cristal del agua azul Me gustaría demostrarlo usando esta porción gruesa de doble capa de chocolate ¡Qué delicia! Ven estas sabrosas capas húmedas de chocolate Imaginen que representan las capas terrestres subterráneas que soportan a esta ciudad Y que estas exquisitas nueces representan trozos de arcilla enterradas en las profundidades del terreno De acuerdo con nuestros hallazgos, el cristal de agua azul debe estar atrapado en el interior de esos trozos gigantes de arcilla Me siento con mucha hambre ¿Ven este tazón de exquisito esponjado de crema de mantequilla batida? Bueno, imaginen que este esponjado es la arcilla Y que esta sabrosa y fresca fresa es un trozo de cristal del agua azul La fresa permanece oculta dentro del provocativo esponjado de mantequilla Por lo que logra preservar sus poderes y su deliciosa frescura Todo lo anterior apunta a esto Encontrar el cristal de agua azul no va a ser tan fácil como degustar estas porciones de chocolate con nueces o esponjados de crema Si está enterrado en alguna parte de la tierra ¿Dónde se supone que debemos buscar? Digo, ni siquiera sabíamos dónde empezar, ¿verdad? Exactamente ¡Sí, lo sueñen! Lo siento, chicas Así como no puedo decirles dónde encontrar las exquisitas nueces que están enterradas en el pastel de chocolate Tampoco puedo decirles dónde encontrar el cristal del agua azul Sin embargo, tenemos un recurso Cuando Bridget se transformó en el océano, emitió una extraña e intensa luz Es muy posible que ese extraño resplandor aparezca en todas ustedes cuando estén cerca del cristal ¡Ah! ¡Como una especie de sensor! Así es, leí algo temprano esta mañana que me convenció de que estábamos tras la pista correcta Denle un vistazo a este diario Agujeros misteriosos han estado apareciendo en diferentes áreas por toda la ciudad Al parecer los siniclones han encontrado la forma de buscar por debajo de la ciudad el cristal de agua azul ¿Significa que debemos lograr lo imposible y debemos hacerlo pronto? Así es, no hay manera de predecir lo que esos rufianes harían si consiguen una buena cantidad de esa cosa Ocasionarían una catástrofe como la humanidad y el mundo jamás han visto Las vidas de billones de personas están en sus manos Parece una tarea intimidante, pero no les pediríamos realizarla si no supiéramos que pueden manejar la presión Y manténganme... informado Eso significa que no volveré a ver a Mark No se preocupe, Deep Blue Le prometo que será recompensado ¡Vaya! Espero que sea cierto por su propio bien ¡Sí! ¿Por cuánto tiempo piensas seguir manteniendo el secreto lo del cristal de agua azul? No mucho, especialmente cuando estamos a punto de encontrarlo en grandes cantidades ¡Vaya! ¿En serio? Así es Dren ha enviado un equipo especializado de armadillos para olfatear el cristal de agua azul donde quiera que esté bajo la corteza terrestre No está mal Si el cristal está enterrado bajo la gran ciudad, los armadillos de seguro lo encontrarán Y eso no es lo único que tengo planeado, amigo Estén seguros de que con esos armadillos excavando por la ciudad, Zoe y sus meninas sentirán un poco de curiosidad Muy bien, ¿y entonces qué hacemos? No te impacientes, mi querido amigo Ya tengo un plan brillante para distraer a esas altaneras superchicas Drencito tiene sus logros O digamos, que los deje ¿Qué es un... capullo? Sí ¡Mio, mio, power! ¡Mio, mio, power! ¿Qué horror adolescente pasa la tarde excavando agujeros? Voy a necesitar un manicure de meses Las labores manuales son espantosas ¡Debí haber hecho esto hace horas! ¡Qué automorfosis! ¡Que pena, Rosada, poder total! ¡Estoy encerrada viva! No, otra vez En serio soy, ya son tres veces esta semana ¿Estás bien? ¿Estabas soñando? ¡Oh, no! ¡Aquí vamos! ¡Suficiente! ¡No quiero volverte a ver durmiendo en mi clase otra vez, ¿entendido? ¡Sí! ¡Quedó muy claro! ¿Crees que está lista para esto? Sí, ella ha superado cada reto hasta ahora y de seguro superará a este Realmente es hermoso Y poderoso ¡Ah! ¡El lugar perfecto! ¿Soy yo o esa cosa se ha hecho más grande? Eres muy observador, amiguito En tan solo unos días, una polilla completamente adulta emergerá ¿Dijiste polilla? Es correcto, pequeñín Y no hablamos precisamente de una variedad común de polilla ¡Hablamos de una polilla monstruosa! Al cuerpo de esta bebé lo recubre una capa invisible de veneno Y tan pronto como tengamos una brisa fuerte, se esparcirá por toda la ciudad Esos humanos jamás sabrán que los golpeó ¡Eso no quiero perdérmelo! ¿Encontraron algo? ¿Qué crees? Yo tampoco Bien, al parecer ninguna de nosotras ha tenido suerte hoy Pensé que conseguiríamos algo Vamos, debe haber otra forma Me parece que es una causa perdida ¡Ah! ¡Eliot! Tomémonos un descanso Ya hemos estado por toda la ciudad ¡Eliot! Parece que persiguiéramos un imposible Yo sé que es difícil, chicas Pero quiero que sigan buscando ¡Estamos cansados, Eliot! No quiero escuchar más Oh, mini-meow Necesito que vayas a ver a Wesley por mí Pregúntale si encontró una posición más específica Y si es así, nos avisas Bien, ya han pasado cinco minutos Prosigamos ¡Ah! ¡Alata de pregastito! ¡Alata de pregastito! ¡Aquí arriba! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡No puedo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Mio Mio Power Mio Mio Power Tú puedes hacerlo, Zoe, solo queda una clase más No puedo creer lo que hago con mi vida Paso cada minuto libre después de la escuela buscando cristales ocultos Es como estar castigada, solo que menos divertido Dificilmente veré a Mark de nuevo Oh, claro, probablemente ya consigue otra novia ¿Mark, eres tú? Sí, el mismo ¿Estabas aquí esperándome? Sé que has estado muy ocupada y solo quería saludarte Te extraño mucho, Zoe Sí, yo también te extraño mucho, Mark Tal vez tú y yo podamos ir al cine una noche de estas, cuando tengas tiempo, claro Sí, eso sería grandioso Genial, te veré luego Está bien, te veo después Adiós Me siento tan mal ¿Cómo puedo tratarlo de esa manera? Creo que tengo que hablar con Elliot He convocado esta reunión para demandar mejores condiciones laborales Vamos, Zoe Hay vidas en juego Este no es el momento para demandar nada ¿Qué es lo que sucede contigo últimamente? ¿Conmigo? ¿Sí? ¿No ves a tu novio lo suficiente? ¿No ves a tu novio lo suficiente? ¿Lo suficiente? ¿Lo suficiente? ¿Lo suficiente? ¿Cómo te atreves a decir eso? Escúcheme bien, señor No vamos a desperdiciar más nuestro tiempo libre buscando un montón de cristales inútiles Que pueden no estar enterrados en algún lugar bajo esta enorme ciudad ¿De acuerdo? ¿Ah, sí? Bueno, eso es muy malo No eres más que un traficante de esclavos Y hay una cosa más que quiero decirle, jefe ¡Me voy aquí ahora! Zoe, espera un momento Bueno, yo diría que lo tomamos bien Estoy segura de que Zoe no quiso decir eso ¿Tú, traficante de esclavos? Los traficantes de esclavos son una dulzura comparados con Elliot Estoy segura de que Zoe no pensó antes de hablar Porque no lo olvidamos, ¿está bien? Oye, Sardón ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con Dren? Ahora está cuando muy gracioso ¿Quién sabe? Seguramente está anticipando el próximo movimiento de su brillantísimo plan No lo sé, siento como si ocultara algo Te aseguro que no es así Además, algo como eso lo pondría en grave peligro Oh, Dren, eres un genio Esta vez sí que lo has logrado Ay, no debí haberme exaltado como lo hice Tal vez exageré Pero vaya, no me interesa Elliot no tiene por qué tratarme así Es decir, ha estado siendo completamente injusto No me sorprendería si Mark no quisiera volver a verme Nunca Hola Elliot, no trates de disculparme ¿Te encuentras bien, Zoe? Pensé que tú Quiero decir ¡Qué vergüenza! ¡Lo siento! Creo que voy a desmayarme Soy Soy Supongo que he estado trabajando muy duro Creo que ya estoy mejor, Mark Tú no vas a venir conmigo ¿Qué sucedió? Ya no lo sé Oí decir que se desmayó la gran impostora ¿Puedes bajarme ahora? No sueñes Te llevo directamente a la sala de enfermería ¡Oh, no! Enfermería Y bien, esta es la enfermería Ah, sí Bien, trata de conservar la calma No hay nada de lo que pueda Preocuparme Sí Pensé que tenías algo de fiebre ¿Oh, fiebre? Sí, tal vez debas descansar un poco Está bien ¿Qué es esto? Creo que dejaste caer algo Oh, gracias Se me debió salir del bolsillo Espero que no se haya roto Oh, creo que aún funciona ¿No es esa la canción éxito de las bonbons? Son fabulosas Oye, qué bien La mayoría de la gente en la escuela piensa que son aburridas Para nada Son lo máximo Vaya, qué tan bueno puede ser eso Le gusta el rock para chicas ¿Qué tenemos aquí? Hola, mi amiga no se siente bien Y yo mejor me voy a clase Muy bien Oh, eres tan tierno, Mark ¿A quién le importa salvar el mundo ahora? Yo solo quiero estar contigo Mensaje de Soy Mira hacia atrás Eres muy dulce Me siento mucho mejor ahora ¿Por qué era que estaba tan molesta? ¿A quién le importa? Hola, Elliot He vuelto De regreso a mis actividades Señor Supongo que he sido muy duro Creo que me lo merecía Oh, Elliot, está bien Vaya, Soy Parece que el huracán barrió con todo en un tiempo récord Es excelente trabajando en equipo Sí Oigan, ¿qué dices? Y vamos a buscar el famoso cristal Sí, hola Hola, soy yo Hola, mi Mark ¿Cómo has estado? Me preguntaba si estarías libre esta noche ¿Esta noche? Soy No te preocupes Chicas, hoy solo trabajaremos en la tarde Les voy a dar la noche libre Vaya, parece que tenemos la noche libre Qué bien Tengo una sorpresa para ti Te veo en la estación a las cinco, ¿te parece? Está bien Una sorpresa Soy ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme? Oh, vaya Esta Será la sorpresa más grande de todas ¡Hola! ¡Hola! Ah, supongo que tendré que esperar hasta la noche Estoy tan feliz ¡Gracias! Chicas, en marcha Tenemos trabajo que hacer Algo está sucediendo ¿Y qué crees que pueda ser? Vaya, vaya Uno de tus armadillos está enviando una señal Al parecer ha encontrado algo Seguro que así es Y ese algo es el cristal de agua azul ¿Y qué hay del capullo que dejaste en la torre? No se preocupen, amigos Todo marcha a la perfección Mi pequeña mega polilla estará volando muy alto Cuando hayamos encontrado suficiente cristal de agua azul Creo que iré a observar ¿Algún problema? No, ninguno Pero creo que iré contigo Aún no hemos podido hallar una pista directa que nos conduzca al cristal Mini Miao, ¿qué es esto que tienes aquí? ¡Qué extraño! Mini Miao, dime de dónde proviene este hilo ¿Lo recuerdas? ¡De la torre! ¡De la torre! Debe referirse a la torre de la ciudad ¿Pero qué podrá ser? Hay algo allá arriba Aquí tampoco hemos encontrado nada Será mejor si nos dividimos Richard y yo iremos a la parte este del túnel principal Sí, y nosotros iremos en la otra dirección con radio Suena bien Un momento Soy, soy Wesley Escucha con atención Te escucho Quiero que todos nos encontremos en la base de la torre de la ciudad Mini Miao y yo vamos en camino justo ahora Apresúrense Wesley, ¿qué pasa con la torre? Bueno, no estoy seguro del todo Pero a juzgar por el espécimen que trajo Mini Miao parece que es algo importante ¿Él está bien? Sí Al parecer encontró un capullo alienígena o algo así Mi afán es que lo que esté dentro de ese capullo Tenga la fuerza Para destruir toda la ciudad ¿Destruir toda la ciudad? Estaremos allá lo más pronto posible Está bien, apresúrense Damas y caballeros Que comience el espectáculo Esta historia continuará